Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. José, por favor, descríbeme quién es Marina, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Marina es una persona que conocí en mi pasado, tuve una relación con ella en la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela. Tuvimos una hija en común. Yo estaba casado, en ese momento separado. Pues yo me fui, la dejé, volví con mi esposa y pues ahora quiero recuperar un poco el tiempo perdido con mi hija. ¿Qué edad tiene esta niña? En este momento 11 años. ¿Y ahora es cuando tú te vienes a reencontrar con ella? Sí, yo me vine a este país, ellas se quedaron en Venezuela, después descubro que están acá y a través de mi hijo, tengo un hijo mayor de mi primer matrimonio, con estas cosas de las redes sociales, yo trato de indagar y de saber de mi hija y pues descubro una serie de cosas que me indignan y que les voy a describir a continuación. Ok. Pues lo primero es que veo que mi niña tiene una condición especial, lo cual para mí no tiene mayor importancia, tiene síndrome de Down. Ok. Y ella tiene una hermana mayor también del anterior matrimonio de Marina y fue mi hijo el de la idea de lo de las redes sociales y así fue que pude contactarla de nuevo y me enteré que está en este país y sabía que su hija estaba practicando tenis y yo y mi esposa pues colocamos al niño en la misma escuela de tenis para que se hiciera amigo de la hija de ella y así tener un acercamiento. ¿Qué descubriste que te ha indignado tanto? A la niña la tienen apartada en esa casa, que la tienen como hacían en la antigüedad, que cuando tenían un niño de esa condición lo ponían en el cuartico oscuro y lo apartaban y no compartían con la familia ni con sus amigos. Pero caramba, el síndrome de Down hoy en día es una cosa que se habla tanto de ello. O sea, se ha tornado realmente un tema de que son niños llenos de amor, son niños especiales, hay tantas organizaciones lindas que hacen tanta labor, son niños que también tienen muchas capacidades dependiendo del nivel. ¿Qué edad tiene su otra hija? 15 años. 15, ok. Entonces cuando empiezo a ver e indagar, pues descubro, doctora, de que la hija pone fotos de su hermanita, pero dice, bueno, aquí pasa algo raro, ¿no? Porque la pone de espalda o la pone con la cara borrosa o le pone un emoticón. Yo imprimí algunas hojas, las tengo aquí de evidencia. Déjame verlas. Me permite entregárselo. Y entonces, pues bueno, yo dije aquí, ¿qué es esto, no? ¿Por qué la ocultan? Pues bueno, seguí indagando conmigo, le digo, oye, sigue haciéndote amigo de Sofía, que es como se llama la hija de ella. Bueno, antes de que utilizaras el plan con tu hijo, déjame hacerte una pregunta. Sí, señora. ¿Intentaste hablar con ella? No. ¿Por qué? Bueno, porque también cargaba, digamos, yo soy consciente de que cometí un error dejándola, apartándome de la vida de ella, y por otro lado, no quise tampoco contactarla por respeto a mi esposa. Principalmente por el miedo que tenía de un rechazo y de que se pudieran mudar, que pudieran irse, perderle otra vez el resto a mi hija. Y le digo a mi niño, mira, invita a Sofía a casa para que traiga a la niña, para yo poder conocerla, porque yo quiero conocerla. O sea, yo demando reconocerla y compartir con ella. Yo quiero conocerla, que ella sepa de mí. Esa es mi demanda. Si es la custodia, sea cual sea, compartida o absoluta, usted lo determinará, porque las cosas que yo veo y que me indignan, pues creo que... ¿Qué es lo que te indigna? Aparte de las caritas tapadas en las redes sociales, ¿qué te dijo tu hijo? ¿Él descubrió algo? Sí, sí, cuando invitamos a Sofía para que viniera a casa, le dijimos, oye, ¿por qué no traes a tu hermanita? Y ella dice, ¿qué? No, usted está loco, ¿cómo voy a traer a esa niña que es un monstruo? Imagínense los calificativos que utiliza Sofía, monstruo, otros calificativos que me duelen escuchar, ¿no? Como padre. ¿No le preguntaste por qué hablas así de tu hermana? ¿Por qué sientes eso sobre los niños con síndrome de Down? No, no, no se lo pregunté, doctora. De verdad que la indignación y el dolor me superaron, me desbordaron. Bueno, entonces tú lo que quieres es que yo reconozca la paternidad de la niña, te declare el padre biológico y legal de esta criatura, y naturalmente porque su hermana se expresa de esa manera sobre ella. La discriminación que tiene su hermana sobre ella me hace indicar que hay algo extraño en esa casa. Y que no es la condición adecuada para un niño de esa condición. Perfecto. Ok, Marina, tú sales en alguna de estas fotos donde está cubierta la cara de tu hija, ¿verdad? O sea que yo asumo que tú estás en acuerdo, estás de acuerdo a que cualquier foto de estas que salen en las redes sociales, ella salga con su rostro cubierto de alguna manera. ¿Estás de acuerdo en eso? No, no, por supuesto que no, doctora. ¿Qué es lo que pasa? No. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, espérate un momento, voy a hacer un receso y a la vuelta entonces tú tienes la palabra para que me expliques. Y respondas a la demanda de él. Gracias. Ok, regresamos enseguida. Hace 11 o 12 años atrás, José era un hombre casado que estaba separado de su esposa y comienza a tener una relación con Marina. Ella queda embarazada. Él decide no responsabilizarse de nada de este embarazo. y se separa, nunca sabe más de ella ni de ese embarazo. Y aquí le confiesa a la esposa de que había tenido esa relación y de que había habido un embarazo. Se le ocurre empezar a buscar y se dan cuenta de que ella también está viviendo acá en Estados Unidos con la niña esta que ahora tiene 11 años y se ponen a buscar y ahí él descubre algo que le empieza como a preocupar, a llamar la atención, a indignarlo. Se da cuenta que en las fotos de las redes sociales aparece, bueno, Marina, la hija de Marina Mayor, pero la niña siempre aparece con su rostro cubierto de alguna manera, con un emoticón, con desvuelos, parece de espalda, etc. La hija de ella juega tenis y a él se le ocurre el plan de que el hijo de él participe de estas clases de tenis también para ver si puede entablar una amistad con la hija mayor de ella. El chiquillo lo ponen en la clase de tenis, empieza a hacer contacto con la muchachita, hacen una amistad, de hecho ellos la invitan a la casa a compartir y ahí escucha otra información donde le dice, uuuh, aquí hay algo severo. Él dice, ey, ¿por qué no trajiste a tu hermanita? Y ella le responde, no, porque mi hermanita es un monstruo, es fea, es un monstruo, hay un sinnúmero de otros adjetivos que son indignantes. Él está aquí hoy, él quiere que yo lo declare, le declare su paternidad, 11 años después. Tú me estabas diciendo que tú estás consciente de que la niña en estas fotos sale con las caritas cubiertas. Claro, doctora, ya la he visto esas fotos. Y en eso él tiene razón. En primer lugar, estoy sorprendida de que luego de 11 años, tanto que le rogué en esa primera etapa de mi embarazo que me acompañara durante ese tiempo, porque bajo engaño fue que yo entablé una relación sentimental con él porque no sabía que él estaba casado. Yo ya tenía, o había venido de un fracaso matrimonial donde nació Sofía, que tiene actualmente 15 años, para ese entonces la niña tenía 4 años, ¿sí? Comienzo yo esta relación bajo engaño con él, le ruego luego de conocer de mi embarazo que siga conmigo, que no me deje. Y es cuando él me da la noticia que es casado y se va. Yo decidí, doctora, desde ese momento que yo ya no, que era mi hija, era mi responsabilidad, igual que Sofía, y que yo seguía para adelante. Luego, Daniela Mentero nace con síndrome de Down. Es tanto Sofía como yo toda la vida, cosas que él no conoce. ¿Él qué va a saber, doctora? ¿Qué va a saber él de si hay un ambiente hostil o no hay un ambiente hostil? ¿Qué va a saber él de los problemas que yo estoy pasando hoy día? Yo tengo solo de haberme venido para acá nueve meses. Imagínese usted que Sofía, la niña grande, ha tenido que adaptarse a un nuevo país, a un nuevo idioma y nuevos amigos. Tiene 15 años, doctora. Ella está en su etapa de adolescencia. Ella está muy mala en este momento. Está muy mal. Eso solamente lo estoy soportando yo. Sofía y Daniela han sido unidas siempre. Sofía me ha ayudado con Daniela siempre. Silencio, un momento, silencio. No. Déjame escuchar. Sofía está actuando con rebeldía en este momento. Ella no quería venirse para acá. Ella no quería dejar a sus amigos allá. Y lo está tratando de castigarme. Estar adaptándose es difícil. Sí, es muy difícil, doctora. A su edad. A la edad de ella eso es muy difícil. Entonces, este señor no entiende. Y yo no sé de dónde está sacando él que él pretende que va a llegar a la hija mía. Hacia la buena porque ni siquiera sabe. Yo estoy tratando el problema con Sofía, que es el problema que tengo ahorita. Sí, yo sé. A mí me tocó cerrarle. Pero ¿cuál es el problema? Aparte de adaptarse, ¿qué problema hay con la hermana? Sofía tenía un Instagram público. Ella empezó a subir sus fotos, como le digo. Ellas son unidas, son cercanas. Ellas se quieren mucho, Daniela Aladora. Entonces, ¿qué pasó con Sofía? Me llama mami, mira, me están empezando a llegar estos mensajes. ¿Qué hago? Unos mensajes, aquí tengo la prueba, doctora, ofensivos hacia ella. Ven, acércamelo. ¿Puede ponerlo, señor, en directo? De esa foto salen estos comentarios, doctora. Ok. Qué lindas, no son muy lindas. Sí, aquí está también el acta de nacimiento. Esa es tu hermana, sabía que era tan fea. Igual se parecen, yo pensé que tú eras más linda, pero son idénticas. No tomes, le das comentarios tan horribles, esas personas son malas. ¿Para qué poner una foto que ofende? Es horrible tu hermana y tú también. Entonces, le obligué a cerrar esa página, esa página está cerrada. Ok. Sí, pero ella vuelve a abrir otra. Se me revela y me dice que no, que ella tiene derecho. Abre otra, aunque yo le controlo eso y la obligo, porque ya llegó hasta el punto que no quería tomarse más fotos ni con Daniela, ni sin Daniela, ni nada. Cosa que para mí es nueva, doctora, porque yo, este problema, yo no lo había tenido. Entonces, se empieza a desplazarme a Daniela, a sacarla para un cuarto cuando llegaban los amigos, todo para hacer sentirse, Sofía, aceptada. Entonces, el problema mío no es que sea el ambiente hostil. El problema mío es que tengo un adolescente que está pasando por muchos problemas y eso no le da pie a este señor de venir a decir que él se va a llevar a Daniela, a cuenta de que él no conoce a Daniela, ni siquiera la conoce, doctora. Entonces, yo lo que le pido a usted es que le declare sin lugar lo que él está pidiendo, porque es que eso no es así. Hay veces la ley dice, bueno, es mejor que un padre se presente, aunque sea tarde, a que nunca se presente en la vida. Al final, tú sabes, este hombre te debe 11 años de manutención. Te pregunto esto, ¿tú tienes pareja? Actualmente no, doctora. No tienes actualmente. O sea, que has estado solita, tú sola cargando esto, esta carga sola. Sola. Claro, yo entiendo. Vamos a hacer un receso a la vuelta, yo sé que tenemos testigos. Ok, perfecto. Regresamos con más de este caso. ¿Verdad que el destino tiene cada cosa ahí? Ay, la gente a veces tiene que llenarse de paciencia. Y estoy hablando de ti, porque la verdad, estoy hablando de ti. No. Tu postura a mí me molesta muchísimo. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué sí? Porque esperaste 11 años para tratar de hacerte cargo de algo que, tú sabes, que tenías que haberte hecho cargo desde el principio. Y segundo, llegas con más engaños. Empezaste con engaños. Continuaste con engaños y ahora empiezas toda esta nueva etapa con engaños también. Pero bueno, la ley es la ley. Uno tiene que aceptarla. Y esperemos que algo bueno salga de todo esto. Estos dos seres humanos tuvieron una relación hace 11, 12 años atrás. Ella queda embarazada. Y cuando queda embarazada, él se pierde. Pasan 11 años. Él vino para Estados Unidos, de Venezuela. Y ella llegó hace nueve meses de Venezuela con sus dos hijas. Él se pone a buscarla con la ayuda de su hijo en las redes sociales. Y descubre que están acá. Él piensa que la niña está viviendo un infierno, etcétera, etcétera. Entonces quiere que yo le declare el padre, el tener participación de la vida de la niña. Y si es necesario, la custodia, si la están maltratando. Ok. Marina, realmente quisiera que este hombre desapareciera del mapa. Porque si en 11 años no apareció y a ella no le hizo falta, ¿ahora a qué? ¿Usted tiene testigo? Sí, señora. Pasemos al testigo del demandante. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Camila. ¿Y usted es? Yo soy la esposa de José. Ok. Bueno, doctora. ¿Cuánto tiempo después él le cuenta a usted que había tenido un embarazo en aquella relación? Bueno, ya habían pasado más o menos unos 10 años de esa crisis, doctora. Doctora, pero mi esposo ha sido un buen padre con... ¿Para su hijo? Sí. Pero él está arrepentido de lo que le pasó. Yo le voy a decir, señora, su esposo para mí es una porquería. Porque si estaba teniendo una crisis matrimonial con usted y se fue a acostar con otra mujer, lo mínimo que yo hubiera hecho era ponerme un condón. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero el error ya lo cometió. Y ahora lo que busco es rezar, sí. Vamos a conocer a las niñas con el permiso de Marina. Claro que sí. Quiero que venga con la doctora Geisha Menéndez. Espérate, que tengo una advertencia más. No se le ocurra a usted hacer absolutamente ningún gesto ni hablar absolutamente nada de que usted es el padre de esa niña. Usted absolutamente silencio, una postura correcta, callada. Igual usted. No le diga nada a esa niña. Porque le vas a hacer un daño y te lo juro, no respondo por mis acciones. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Me entendiste? Sí. Bien, perfecto. Las niñas con la doctora Menéndez. Mira. Hola, Sofía. Hola. ¿Cómo estás? Salúdame. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gusto conocerte. Muy guapa. Igualmente, gracias. Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te puedo dar un abrazo? Yes. Gracias. Thank you. ¿You speak English? Sí. Ah, qué bien, qué bueno. Qué bueno. Ok. Bueno, cuéntame algo, Sofía. Estás teniendo problemas un poquito ajustándote a Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Sí, por mis amigos que dejé en Venezuela, de verdad, me siento mal por haber dejado Venezuela y llegar a un país que no sé el idioma, me está dando como un choque. Yo sé. Un día llegué y publiqué una foto con mi hermana y usted como vio, empezaron a poner cosas muy... Crueles y horribles. Y yo me sentí mal. Y por eso, en un momento, yo empecé a discriminarla a ella también, porque es que me tenía harta. Desde el principio que ella nació, siempre era Sofía, siempre era Sofía, nunca... Y ajá, ¿y yo qué? Ajá. Que yo también soy la hija de ella. Yo sé. ¿Qué pasaba conmigo? Ya sé. Y entonces... Pero tu hermana es un ser tan especial. Tú entiendes por qué, ¿verdad? Sí. Porque es especial. Es divina, es bella, igual. Las dos son bellas. Sí, yo te... Y tú, ¿te estás acostumbrando? ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Tú estás bien? Sí. ¿Cómo te va en la escuela? Bien ahí. ¿Ahí bien? Bien. Yo casi voy a aprender los días. Ya casi voy a aprender los inglés. Mi mamá le ayuda a ir a inglés. La tarea es todo para ir a inglés. Mira qué bien. Qué bien para aprender inglés. ¿Tú quieres a tu hermana? Sí, pero yo quiero a mi hermana. ¿Mucho la quieres? Sí. Muy bien. ¿Y a mami? Ajá. Bueno, ok. Sal con tu hermana, acompáñala afuera. ¿Ok? Ella es muy... Desenvuelta. Muy desenvuelta. Doctora, dígame algo. Los niños de Down Syndrome tienen diferentes niveles. Sí. Hay algunos más profundos. Correcto. El Down Syndrome tiene varios niveles. Tiene el mild, que sería el más leve. El leve. El moderado y el más severo, donde necesita mucho más supervisión, más guía. Ella no aparenta estar severa. No. Ni moderada. Yo diría más bien mild. Porque por su nivel de poder interactuar, de entender, de comunicarse, de hacer sus cosas. ¿Cómo le afectaría a esta niña en este momento, ahora, introducirle una figura paterna? Si se va a presentar el papá como figura paterna en la vida de ella, hay que hacerlo sumamente despacio y paulatinamente, ver cómo ella va reaccionando. Los niños con Down Syndrome tienden a ser muy abiertos emocionalmente. Pero también podemos herirlo. Tú no quieres nada de esta gente. Ah, no, doctor. ¿Qué voy a necesitar, doctora? Más bien estoy preocupada que no vaya a ser que todos los logros que ha alcanzado Daniela se echen para atrás. Las personas de síndrome de Down son como muy... Seguir sus patrones. Usted tiene sus ovarios bien puestos. Sí. Bien puestos. Sí, doctora, gracias. Se declara el padre biológico y legal de Daniela. Y yo voy a determinar la manutención que es retroactiva al nacimiento de Daniela. Con respecto al contacto, voy a apuntar a una terapeuta, a un psicólogo, que haga una evaluación tuya, de tu familia y una de la niña y su situación. El contacto, todos los contactos que tú vayas a tener, y esto va a ser recomendación del psicólogo, no mía. Lo que me diga el psicólogo, si el psicólogo dice, hay que empezar con una vez a la semana, todas las visitas, todos los contactos, van a ser con un psicólogo presente. Así que qué bonito. Todos felices. Te felicito, Marina. Esa es la decisión, he dicho. Gracias. Manda de violencia intrafamiliar con mi parte médico, que me había roto la nariz, el niño como testigo, que yo fui muy duro porque el niño tenía que testificar en contra del papá. ¡Gracias!